Hola, estamos con Roberto Atánez, gerente de PremiumFood. Bienvenido a canal VoxMOOC. Muchas gracias y un placer por la entrevista. Gracias por asistir. Bueno, estamos en el lanzamiento para Colombia de Ahumaos Domínguez. Eso lo estamos haciendo a través de PremiumFood, que son los importadores. Háblame un poquito de PremiumFood. Sí, PremiumFood es una empresa colombo-española, que nace con la vocación de traer los mejores productos de gastronomía desde Europa a Colombia. Y en este evento lo que estamos presentando es a Ahumaos Domínguez. Ahumaos Domínguez es una empresa que lleva 60 años en el mercado, una empresa con una gran reputación, que está siendo utilizada por los mejores restaurantes y los mejores chefs, como por ejemplo Mario Sandoval, un estrella Michelin de Madrid, que nos está acompañando y nos está haciendo las preparaciones hoy en este evento. Nos encontramos con Mario Sandoval, el chef invitado, presentador de PremiumFood. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar con vosotros y sobre todo de estar en vuestro canal, que me gusta y sigo desde España. ¿No lo sabías? No lo sabía. Pero bueno, buena noticia. Buena noticia. Mario, te quería, bueno, premio Michelin, tres Repsol, premio nacional de gastronomía 2014. Demasiado, ¿no? Demasiado premio. Presentador de televisión, también, tape y barra, se llama el programa. Creo que estás muy documentado. Yo también lo sigo. Cuéntanos, cuéntanos que tenemos. ¿Primera vez que vienes a Colombia? La primera vez. He estado en muchos lugares de Latinoamérica, pero Colombia no había venido nunca. Entonces, esta es la primera vez. La verdad que me están tratando maravillosamente bien. Y llegué ayer a la una y estuve ayer todo el día trabajando para preparar la presentación y yo espero que esta tarde ya me dejen más libertad para poder recorrer los sitios más excepcionales de Bogotá. Traemos un producto que es excelente, un producto que se hace en mi comunidad, en Madrid, y que es una empresa líder a nivel nacional en España. Se llama Ahumados Domínguez, donde traemos tanto un salmón como un bacalao de grandísima calidad con un método de conservación donde se puede transportar hasta aquí sin perder ningún ápice de la calidad. Entonces, a través de Premium Food, tenemos la posibilidad de traer ese producto aquí y de que ese producto lo prueben las personas que van aquí a los restaurantes, a las tiendas y seguro, seguro que va a funcionar muy bien. ¿Qué nos trae este evento especial de lanzamiento en Colombia? Bueno, pues nos trae porque nosotros sabemos de la cultura gastronómica en Bogotá, concretamente y en Colombia, y que últimamente tiene un crecimiento bastante importante, que es un interés que va en aumento. Entonces, a través de Premium Foods nos surge la oportunidad de traer nuestros productos hasta Bogotá. Sabemos que ha habido unas pruebas previas y que el producto ha gustado mucho. ¿Por qué tomaron la decisión de trabajar con Premium Foods? Háblanos de esa alianza. Pues, esto ha sido algo, ha sido un poco sueño y ha sido un poco, ha sido un poco, ha sido magia, ¿no? Porque hemos tenido muchas ofertas de distribuidoras que han querido traer nuestros productos hasta aquí o a otros países, pero siempre bajo la condición de congelar el producto. Si nuestro producto se congela, perdemos toda la textura y todo el sabor que es nuestro auténtico valor, que es por lo que estamos aquí desde hace 55 años. Entonces, Premium Foods nos sugiere una fórmula que era el producto refrigerado por avión y es que conservaba totalmente todas las propiedades organolépticas y llegaba a Bogotá, en este caso, como recién elaborado en España. Comprobamos que era así y, a partir de ahí, vimos que era una vía clara de colaboración. Una empresa con una alta experiencia en producto Premium y nos ofrecía esa vía de transporte y ya podéis comprobar aquí, con la degustación, que hay una textura y un sabor que no se pierde.